... Bienvenidos a Cervecería San Lorenzo. Yo empecé a hacer cerveza hace 20 años atrás aproximadamente. A raíz de que mi abuelo hacía su cerveza en el norte de la ciudad de Santa Fe, un tiempo atrás me encuentro con que me quedo sin trabajo pasados los 40 años. A esa edad uno ya está medio como fuera del mercado laboral. Y bueno, resuelvo dedicarme a elaborar cerveza para el público en general, en lugar de hacer cerveza como hacía anteriormente para consumo propio. Se detecta que mi hija es celíaca. Y bueno, decidimos intentar hacer una cerveza distinta a la que veníamos haciendo. Tuvimos que reemplazar la antigua receta que tenía del abuelo por una receta nueva, donde no se utilizara cebada. Y bueno, a partir de maíz estallado, sémola de maíz, harina de maíz, azúcar de maíz, maltosa de maíz, hemos logrado una cerveza que es apta para celíacos. Pero además de los celíacos, la puede consumir todo el mundo porque es una cerveza muy parecida al resto de las cervezas artesanales. Nos teníamos que inclinar por un estilo. Y en la enfermedad celíaca, lamentablemente, son mayoría las mujeres donde les gusta una cerveza que sea suave. Y hago tres estilos. Rubia, red, que es la roja, que es una cerveza que tiene un toquecito dulzón. Y la cerveza boc, que es la negra tradicional. Me levanto a las dos de la mañana como el panadero para empezar a hacer todo el proceso de macerado, cocción. Y bueno, y luego con gusto no me pesa en absoluto levantarme a las dos de la mañana. Ojalá pueda llegar a los ochenta haciendo lo que estoy haciendo. Para mí, ya te digo, es un placer. Tiene sus cosas, ¿no? Y no te diste cuenta y echaste a perder una partida. Entonces aprovecho para no tirar nada. Lo que no lo dejo vinagrar, no hago whisky. Esta cerveza nació pensando en los celíacos, pero además es apta para todo el mundo. Que la disfrute.